Hola gente, bienvenidos a la guarida del librero, mi nombre es Cristian discúlpeme si no pude subir vídeos en las últimas semanas pasa que estuve muy atareado viendo series que por ahí después les voy a aconsejar algunas y hoy ya mismo vamos a hablar de estos dos libritos que les traje acá, en primer lugar me gustaría hablar de este de este autor Henrik Ibsen es un autor noruego, un dramaturgo muy bien conocido en este caso particular vamos a dedicarnos así, a grandes rasgos, a hablar de Casa de Muñecas que es una de las obras más conocidas de él y después Un enemigo del pueblo quizá lo conozcan a Henrik Ibsen porque escribió una obra un drama poético en verso que se llama Perchint no sé si lo dije bien cualquier cosa me corrigen que musicalizo también un autor que se llama Edouard Vieg hizo la suite 1 y la suite 2 basadas un poco en la obra un poco solamente no mucho y esta es muy conocida quizá si ustedes conozcan la suite por ahí quizá por la primera por la primera parte que se llama A la mañana o De mañana o El amanecer que es muy conocida toda es muy conocida toda la suite la suite primera es muy conocida quizá lo conozcan por ahí como les digo esta obra es la musicalización de ese drama en verso que se llama Perchint de Ibsen bueno vamos a hablar a ver si dejamos esto ahí vamos a hablar de en primer lugar de Casa de Muñecas Casa de Muñecas es una obra que está estructurada en tres actos este es sobre básicamente sobre un drama económico o sea de básicamente de la clase burguesa que tiene dificultades este a raíz de un préstamo bueno es una obra que que para mí tiene un valor casi feminista en muchos aspectos este defiende en la posición de una mujer quizá independiente este libre uno puede juzgar lo que lo que hizo la protagonista o no pero más allá de eso yo lo veo como un valor con un valor feminista importante a la obra más allá de la obra del valor literario es muy muy interesante y después Un enemigo del pueblo es una obra también pero en este caso de cinco actos se toca un tema uno podría decir muy actual porque a grandes rasgos se puede hablar de una una especie de de lugar en donde hay una especie de de balneario y uno de los de los protagonistas que es doctor descubre que ese balneario está contaminado este y a raíz de eso eso le genera problemas discusiones tanto con su hermano que es el vamos a decir el intendente de la localidad como con con el resto de los ciudadanos porque gracias a ese balneario vienen mucha gente muchos turistas este y claro eso les proporciona una gran cantidad de de ganancias este y el hecho de cerrarlo por dos años para para sanearlo para limpiarlo implicaría todo todo un perjuicio para todo el pueblo para toda la sociedad y claro este este personaje este doctor se vuelve una especie de enemigo del pueblo ¿no? este porque va en contra de los intereses ¿no? de la sociedad obviamente que se preocupa más que nada por la salud porque estamos hablando de un balneario que está contaminado que es un foco de infección para varias enfermedades y claro él lo ve del lado de la salud del lado sanitario ¿no? desde el aspecto sanitario y el resto casi podríamos decir casi el resto de 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 los personajes que forman parte de esta obra este lo ven desde el lado económico ¿no? todo lo que se va se va a perder este si realmente hacen las obras para sanear el balneario etcétera si bien su 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 familia se mantiene humilde humilde y leal al padre al doctor también muestran sus dudas sobre todo la mujer la esposa porque siempre le dice al doctor que piensen sus hijos que que denunciando esa contaminación de alguna manera ponen en riesgo su situación no solo su situación económica sino la situación social o sea si siguen en ese en ese andarivel se van a tener que mudar porque claro ya no van a ser respetados hay mucha ira contra él bueno en fin digo que es un tema muy actual porque bueno hace poco tuvimos la pandemia sigue estando o sea pero bueno ahora tenemos la vacuna por suerte las vacunas en realidad este pero claro era un tema que que se hizo muy patente en el 2020 con esto de a quien protegemos la sociedad por el tema de la salud o este el aspecto económico no que que priorizamos este en Argentina es un tema que se debatió mucho eso acá hubo una cuarentena bastante fuerte y bueno ese tema siempre estuvo un poquito en boga pero bueno igual obviamente que hay muchas obras que plantean estos temas uno podría recordar la peste de Camus donde se tocaba justamente un tema de una epidemia este y todo lo que lo que conlleva y también más para acá uno podría citar este el libro Tiburón que después se llevó al cine por Steven Spielberg donde también ahí también había una amenaza que era justamente un tiburón y también el tema estaba en que justamente las playas dejaban muchos dividendos y no se podía cortar eso no se podía de un día para otro dejar de o sea cerrar las playas porque iba a implicar toda una especie de perjuicio para la gente de la zona así que me parece que es un tema muy actual en ese sentido un libro muy recomendable muy recomendable un autor muy conocido creo que uno de los más conocidos de Noruega si no estoy equivocado y bueno yo les aconsejo que lo lean los dos a mi me gustó más Un enemigo del pueblo Casa de muñecas es muy conocido también se representa mucho por lo que estuve leyendo no sé si es una de las obras más representadas de Ilsen pero Un enemigo del pueblo creo que también vale la pena así que si la leen después déjenme en los comentarios qué les parece y bueno y después tengo esta obra que se llama Dolores de Jacqueline Susan este libro es del 73 más o menos nada es una especie de historia uno parece pareciera que se inspiró en el caso en la muerte del caso Kennedy y en la vida un poco de su esposa básicamente sinceramente es una novela de medio pelo la verdad que no se la recomiendo no vale la pena pero bueno quería presentarla porque fue el último que leí así que bueno no la lean es más se merece el cesto de basura y esta en teoría se tendría que merecer el podio pero bueno como no tengo podio vamos a ponerla de momento acá junto con Per Shint la obra musicalizada de Griega este yo les mando un abrazo un saludo suscríbanse denle a la campanita y bueno nos estamos viendo próximamente en algún video chau